La tecnología se adapta a las exigencias de las madres nicaragüenses. Es por ello que Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, se suma a Nicawoman y Tech para celebrar a mamá en el evento de Mom y Tech, aliadas increíbles. En esta actividad se compartirá con mamás a través de los talleres y conversatorios en contenidos Steam. Además se desarrollarán en espacios de aprendizajes en finanzas, crecimiento personal y profesional, uso de la tecnología para las madres en un mundo digitalizado, herramientas en comunicación digital, entre otros. Claro, empresa líder en telecomunicaciones, dice presente en Mom y Tech, aliadas increíbles. Un evento que está realizado en el marco del Día de las Madres, porque es un evento para las madres. La tecnología a disposición de las mujeres madres. Invitamos a que todas las nicaragüenses madres se sumen a este evento, este 25 de mayo, a partir de las 3 de la tarde. Se inscriban en Nicawoman Tech y sean parte del cambio tecnológico en las mujeres. Claro que sí. Tiene como misión promover la educación, la tecnología en las mujeres, para ir cerrando cada vez más esa brecha del conocimiento tecnológico. Y en ocasión del Día de las Madres, ahora queremos acercar la tecnología a las madres. No solamente desde el punto de vista de la relación con su hijo, que es bastante importante, sino también desde el punto de vista profesional y educativo. Mom y Tech, aliadas increíbles, quiere conocer la experiencia de madres que trabajan con tecnología o que desarrollan tecnología. Y para esto vamos a tener un panel con madres que están en este sector de alguna manera. Ellas nos van a compartir la experiencia, igual los asistentes van a poderles hacer preguntas, dudas que tengan. Para participar en la conferencia Woman and Tech, aliadas increíbles, las madres interesadas deben visitar las redes sociales de Nicawoman y Tech, donde se sortearán boletos para asistir de forma presencial y celebrar junto a otras mamás. Además, se transmitirá en vivo de manera simultánea el día del evento en las redes sociales de Nicawoman y Tech. La actividad se realizará el próximo 25 de mayo a partir de las 2 y 30 en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, en Managua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.